Bueno, estamos conociendo una cara quizás desconocida de Marcela Carvajal que nos acompaña esta mañana en la banda sonora de A Vivir, que son dos días y como es en la vida, la banda sonora tiene cosas que suben, cosas que bajan, momentos alegres, tristes, cambios de ritmo, como este, por ejemplo. Mi gato se está quejando, que no puede vacilar, si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja, que está detrás de mi casa, a ver si puede jugarse, sin que ya lo pueda ver. Y no tan pronto, no tan pronto he estado en fiesta, silvestre o felino, tiene que echar a correr. Esto si es serio mi amigo, oye que lío, que lío se va a formar, cuando mi gatito sepa. Y es, es tan simple la razón, que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón, un ratón. De cualquier maya, sale un ratón, oye, de cualquier maya. Como se huela una rata, como se huela... El maestro Cheo Feliciano, este ratón sale de cualquier maya, ¿no? Eso es, para mí, Universidad Teatro, el amor por el teatro, que ya lo tenía, pero como que en esa época se desarrolló, y mis compañeros de teatro, salseros... Bohemios. Bohemios. Trasnochadores. Trasnochadores, bailadores. Exactamente. Y yo odiaba la salsa en la época en que viví por fuera, comencé a quererla, como a apreciar lo mío, porque antes la música en español era... Claro, era en inglés, todo era en inglés. Claro. Y después comencé a querer la salsa, y bueno, Cheo Feliciano... Ah, en esa época también leí un libro que se llama Que iba a la Música de Andrés Caicedo. Ah, claro. ¿Italia? ¿Salsa? No, yo era caleño, entonces como que, el mundo de la salsa me parecía lo máximo, aprendí a bailar salsa, y me considero una muy buena bailarina de salsa, y aprendí a amar la salsa. Celia, Héctor Laoe, los Bambán después, la música cubana, bueno, esa fue, eso marcó la Marcela Salsera de ahí para adelante. La Marcela Salsera, con Cheo Feliciano. Sí, yo no se vuelve Salsero con él. En la banda sonora de Marcela Carvajal, que nos ha sorprendido con cosas bien distintas, cuando le pedimos las canciones nos mandó una complacencia, creo que se llamaba en su época en disco, y en la radio, era una canción de cuna. Ningún otro invitado a la banda sonora nos había pedido una canción de cuna. Y, bueno, aquí encontramos una. A ver. Arrorró mi niño, arrorró mi amor, arrorró pedazo de mi corazón. Este niño lindo, que nació de día, quiere que lo lleven a la dulcería. ¿Por qué una canción de cuna? Ay, porque ya, desde que nació Cristal y Luciana, llevo tres años cantando canciones de cuna, la música que oímos en el carro, la que oímos en el cuarto, y esa se volvió ya mi banda sonora. El rock y la música que está de moda ahorita ya no sé mucho. Ya es música de niños. Y ya es música de niños. Y yo creo que en la vida, cada vez que oiga una canción de cuna, me voy a acordar de mi parto, de estar con ellas, de amamantar. Ser mamá. De ser mamá. ¿Difícil? Sí, sí, es increíble. Como decíamos con mi papá ayer, hay que vivirlo para saber. No creo que sea la manera de realizarse para todas las mujeres. Ahora que tengo hijos, lo puedo decir también. Antes de tenerlo, también lo decía. ¿Cuándo te vas a realizar como mujer? Y me da una rabia. Yo me realicé. No, no rabia. ¿Qué hay que hacer para realizarse como mujer? Ser mamá. No pienso que sea necesario, pero sí es un amor y una sensación y un sentimiento inexplicable para los que no son papás. No hay manera de explicarlo.